Estas son 9 características de la persona tóxica del narcisista manipulador. Contexto, acabo de salir de una asesoría emocional, acabo de tener una consulta y la muchacha estaba saliendo con un narcisista manipulador, pero de manual básicamente. Entonces tengo escrito aquí en mi computadora las 9 características de esta persona que realmente te hacen entender que ahí no es. Bueno, escuchen lo siguiente. Características y banderas rojas. Número 1. Es inestable emocionalmente. Un día quiere una cosa, otro día quiere otra y nunca sabes exactamente dónde estás parada. Siguiente. No se comunica. Castiga con distancia y silencio y no sabes qué está pasando. La que le sigue. Juega con varias mujeres a la vez. Engaña y es infiel. A ver, no necesariamente contigo, pero juega con otras mujeres también. Y por ejemplo tiene novia y viene y te dice No, en realidad tú eres el amor de mi vida. Bueno, estás jugando no solo contigo sino que con otras mujeres también. Te aleja de tu círculo social y te quiere todo para él de forma obsesiva. Necesita estar y sentirse en control. Te da celos irracionales y es controlador. Precisamente por inseguridades internas. Es ambivalente contigo. Te da frío y calor. Es básicamente una montaña rusa de emociones. Te bombardea de amor, luego está frío. Castiga con silencio, distancia e indiferencia. Él decía Me gusta que me rueguen. Me gusta que me rueguen. Si una persona en tu vida te dice Me gusta que me rueguen Sal corriendo de ahí. Te hace sentir miedos de que te va a dejar en cualquier momento. Te deja caminando en la cuerda floja básicamente. Y te termina un día básicamente por cualquier excusa. Y encima de eso te bloquea, te culpa y te responsabiliza. Y se va como la víctima perfecta de la película. Bueno, ¿cuento corto? Ahí no es. Ahí no es. Dicho sea de paso Si quieres una consulta privada de asesoría emocional conmigo Puedes ir a consultaconandres.com Puedes agendar una consulta privada conmigo. Espero que te ayude. Nos vemos en la próxima. Chau.